Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí para comentar la última gala de La Casa Fuerte 2. Vamos a ver, primero para empezar, no sé qué me pasa a mí con este reality, no sé qué es, no sé si son los concursantes, pero me falta algo, se me sigue quedando como ese reality de segunda donde las tramas son banales y tontas y me falta esa parte de Gran Hermano, que ya sé que no es Gran Hermano, pero tengo derecho a quejarme, esa parte de Gran Hermano donde había tramas, no sé, como más intensas, como más de verdad y esto siempre es como superficial, exageradamente superficial y eso, se me queda como ese reality de segunda que hace que a veces me dé incluso como algo de rechazo. Pero bueno, vamos a comentar lo que pasó ayer porque ayer justamente fue una gala bastante potente por cosas que pasaron y yo estuve muy en desacuerdo con muchas cosas. Vamos a empezar. Sigue el pique Marta Samira a lo más grande, ¿vale? Es decir, Marta sigue insinuando constantemente, sin decirlo yo creo concretamente porque, para que no la denuncien, que Samira es prostituta. ¿Cómo lo insinúa? Bueno, hablan de un viaje a Dubái, que recalco, todo el mundo se va a Dubái, es decir, ¿cómo eran las ofertas para Dubái? Porque de verdad, ¿qué pasa con Dubái? Entonces, Marta dice que Samira le ofreció irse de viaje a Dubái con ella, lo que Marta entendió que era un viaje para conocer a un chico guapo, un plan amigas y demás, pero que en realidad lo que había era otra cosa, ¿vale? Samira esto lo niega lo más grande, ¿vale? Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Llega un momento que es tanto el insinuar, 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 que Samira ya se levanta y de forma ya, que esto es inaudito, dice su número de PIN en directo, 2552 o algo así, dice su número de PIN en directo para que alguien, no sabemos quién, encienda su número de móvil y vea las conversaciones de WhatsApp, que se supone donde se puede ver esa insinuación de que el viaje de Dubái es otra cosa y no un viaje de amigas, para que vean que en ese WhatsApp no hay absolutamente nada donde se diga que es más que un viaje normal y corriente, porque Cristini, que lógicamente se tenía que meter en esa bronca, Cristini insinuó que si alguien veía las conversaciones se podía ver que esos viajes a Dubái eran otras cosas. La prueba, la primera prueba, la ganaron Albert y Marta, ¿vale? Ya que estamos hablando de la reina de Roma en este caso, Albert y Marta, gracias a Albert que cogió todos los billetes con esas manos y no gracias a Marta que no cogió ni uno. Albert, pobrecillo, que se ha ganado el cielo, se está ganando el cielo teniendo a Marta de compañera porque, madre mía, o sea, qué pesada, o sea, qué intensa, más que pesada, intensa y el otro yo creo que lo tiene saturadísimo. Y para retarse, escogieron a, como no, sorpresa, oh my god, a Samira y a Pavón. ¿Por qué los escogieron? Por venganza total, por lo que estaba pasando, porque si los hubieran escogido por cantidad de dinero que había en la caja hubieran escogido, por ejemplo, a Elsa Pia Raff, que eran los que tenían 9.000 euros en la caja fuerte. Justamente, Samira y Pavón tenían solo 3.000 euros, eran como los más flojos económicamente en el reality. Pero, por una cosa de retarlos y un poco como para ver quién puede más y quién es la gallina más grande en este corral, pues lo retan a Samira y a Pavón. Sorpresa, yo la verdad que no voy ni con Samira ni con Marta, no me cae bien ninguna de las dos especialmente, las dos se encuentran unas intensas teatreras máximas y drama queens, pero sí que me alegré, para qué voy a negarlo, porque a mí me gusta un poco así la chicha, que la audiencia decidiera que ese reto lo ganara Samira, lo ganaran Samira y Pavón. Sorprendentemente, sorprendentemente, porque yo creía que Samira pues tampoco era muy querida ni nada, no sabía cómo Marta podía ser querida o no, porque creo que esto va de Samira y Marta, no de Pavón y Albert, y dejan que Samira y Pavón ganen el reto y sigan siendo huéspedes. A mí lo que más me gustó de todo esto, porque ya digo que a mí ellas dos me dan exactamente igual, lo que me gustó fue la cara de Marta, así súper trabada, como decía ella, de cómo puede ser que la gente no me esté salvando a mí si ella es lo peor, que dices, bueno reina, es que tú eres lo peor igualito o elevado también a otra potencia, porque realmente yo creo que las dos están a la par. Pero qué pasa, que esto siguió y siguió y esa trama Samira-Marta-Pique-Máximo continuó, y parece ser que cuando nos fuimos, no, se fueron a publicidad, y yo me quedé ahí viendo los anuncios, lo que pasó es que Pavón, que lógicamente tiene de pareja, no sentimental, sino de concurso, a Samira, defendía a Samira, cosa que me parece súper complicada, porque tiene a todo el mundo en contra, tenga razón o no, te guste más Samira o no, defenderla en este momento es ponerte a mucha gente en contra, y Pavón, como su pareja y se llevan bien, se puso a defenderla. ¿Qué consiguió? Que todo el mundo estuviera en su contra, y la que más, Marta. Y se ve que Marta durante la publi le empezó, eres un falso, eres un mentiroso, eres un no sé qué, eres un no sé cuántos. Y el otro se sintió acorralado, o lo que sea, y para defenderse le dijo, tú cuando has salido de la isla y has quedado como una golfa. ¿Mal? Fatal. ¿Desafortunado? Totalmente. ¿Equivocado? Sí. Fatal, fatal, de los fatales, y eso no se tiene que decir, y es horrible. Vale. Y entonces, parece ser que a Tom Bruce, que dices, Tom Bruce, ¿tú qué pintabas en este entierro? O sea, ¿qué haces aquí? Se levanta para defender a Marta, como si no hubiera mañana, y es tan el desgaste y cómo se pone, que le da un ataque de ansiedad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me estás contando? Esto pasó durante la publicidad, no nos han enseñado ni mucho menos lo que pasó, porque se están guardando para el domingo, que va a ser lo más heavy. Nos van a enseñar lo fuerte que pasó, ayer nos enseñaron una pildorita, lógicamente se guarda un chicha para el domingo, pero Jorge sí, Jorge Javier es desde el plató, nos dejó ver alguna cosita y nos dijo a ver qué había pasado. Claro, Pavón dice, mira, me he sentido acorralado, lo siento, le he contestado diciendo que era una golfa, súper fuera de lugar y pido perdón. Marta, golfa, me has llamado golfa, es como de tranquilízate, que yo lo entiendo, que es un insulto horrible y fatal, pero es que ella actúa de una forma tan exagerada y sobreactuada, que es que ya ni me da pena ni nada, al revés. Y Tom Bruce también se levanta cuando le llama golfa, ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? Y dices, pero a ver, vosotros de qué telenovela mexicana habéis salido todos, porque él también sale con una sobreactuación. Yo diría que incluso hasta mirando un poco a cámara, que me chirrió, pero una locura. Y entonces, él como que se enzarzan y demás, y lo que ya vemos es que él está como de, que le ha dado un ataque de ansiedad y que está llorando muchísimo. Y claro, Jorge lo primero que le pregunta es, a ver, ¿qué ha pasado? ¿por qué te has puesto así? Explicación de Tom Bruce. Cuando salieron de la isla, que todos sabemos la repercusión que tiene la isla y demás, con todo lo que hacen, se ve que tanto él como Sandra recibían muchísimos mensajes, en plan pues llamándoles golfo, golfo, golfa y demás, que no sé qué, que no sé cuántos. Y entonces, que alguien de repente se lo llame a Marta, le ha dolido mucho y tiene que salir a defenderla porque está muy sensible. ¿De qué Tom Bruce estamos hablando? Me refiero, ¿este Tom Bruce que ahora va de sensible, que tiene que defender a esta mujer por si se siente herida? ¿Es el mismo Tom Bruce que hace unos cuatro meses estaba en un reality como la isla de las tentaciones, causándole un dolor exagerado a su pareja actual, poniendo de los cuernos y todo lo que ya sabemos que hizo? ¿Dónde estaba la sensibilidad ahí? ¿En ese momento no pensabas lo que podía sentir esa persona? No lo entiendo. ¿Qué ha cambiado tanto Tom Bruce? O sea, no entiendo ahora esta sensibilidad exagerada por algo así. No lo acabé de entender, la verdad, no lo acabé de entender. Pero, yo me quiero quedar con una reflexión de toda esta trama, me quiero quedar con una reflexión de Violeta. Violeta estaba en el plató, guapísima por cierto, y hizo una reflexión que a mí me gustó mucho. Y es que dijo, vamos a ver un momento. Todos, todos los concursantes, y desde casa creo que también, nos pusimos las manos a la cabeza, o se pusieron los concursantes, oh, le he llamado Golfa, le he llamado Golfa, que me parece muy grave y recalco, que no le estoy quitando importancia. Pero nos pusimos las manos a la cabeza y ponen el grito en el cielo porque Pavón ha llamado Golfa a Marta Peñate, y no nos ponemos las manos en la cabeza, ni gritamos, ni nos ponemos como locos. Cuando Marta Peñate lleva dos semanas dejando caer que Samira es prostituta, porque me parece igual o más grave. Es decir, dejar caer e insinuar constantemente algo tan grave como que una persona es prostituta y la otra lo está negando, y sigues ahí, sigues ahí, tengo pruebas y no sé qué y no sé cuántos. No dices la palabra para que no te denuncien, pero lo estás dejando caer de una manera exagerada, pero entonces que la otra te llame Golfa, que el otro te llame Golfa, es súper heavy. Un momento, o nos cogemos la misma vara de medir para todos o no la cogemos. Y lógicamente Samira ahí estuvo estupenda y le dijo, perdona, tú sí que puedes hacer insinuaciones y los demás no te podemos decir nada. Y ahí para mí fue el chapó, que Jorge también le dijo, lo siento, pero ahí te ha dado. Es verdad, es decir, una persona está dejando caer todo el rato con una prostituta y tú lo estás haciendo, y cuando te llaman a ti Golfa entonces es lo peor del mundo y me ofendo y grito. Entonces Samira, ¿qué tiene que hacer? ¿Pegarse de cabezazos y tirarse por un balcón? No sé, aluciné bastante. Toda esta trama, todo esto, fue para mí lo principal y lo grande, grande, grande que pasó. Sí que he de recalcar que aunque para mí este reality no sea de 10 normalmente, sí que he de agradecer, por mucho que no me caiga bien especialmente, o que la crea sobreactuada o lo que sea y demás, he de decir que gracias por meter a Marta Peñate. Gracias por meterla, porque esta trama bestia está pasando con ella, si no, no la tendríamos. Es decir, yo amo mucho, por ejemplo, a Rebeca, pero no veo a Rebeca. Y Sapí, por ejemplo, y a Raf, si no es por la trama Pantoja, no están. Entonces, claro, pienso, yo puedo criticar mucho la actuación de Marta, voy a comentar todas las tramas que haga, pero gracias por metérmela, también te lo tengo que decir, porque si no me estaría aburriendo bastante desde el sofá de mi casa. Eso para empezar. Y para acabar, acabamos con la pareja nominada. Recordemos que aquí se nomina una pareja y la audiencia expulsa a uno de los dos. Es decir, una pareja se rompe. Y en este caso es una pareja sentimental, que siempre es más doloroso de alguna manera, porque no se quieren separar cuando son amigos como Rebeca o Cristini. Si los separas, entiendo que no es tan duro para ellos. En este caso, una pareja sentimental está nominada y a mí me sabe fatal, porque son Sonia Monroy y Juan Diego o GD o como GD o como se llame. A ver, audiencia, por favor, no podemos sacar a Sonia Monroy. O sea, Sonia Monroy es de lo mejorcito que tenemos ahí dentro. A mí me parece estupenda y además creo que, aunque me veáis muy bien su pareja Juan Diego y me parece una pareja estupenda, creo que si ella no está con él en la casa, va a estar más libre para meterse en piques, para estar más suelta. Ahora se refugia bastante en él y pienso, si hemos de eliminar a alguien, lo sacamos a él. Lógicamente, obvio, por favor y gracias, por favor. Y la dejamos a ella que para mí, aunque no está dando las grandes tramas, yo con pequeñas cosas me río con ella, con pequeñas cosas. Ayer, por ejemplo, sacaban los billetes y Lara decía uno, dos, tres, y iba diciendo one, two, three, para enseñarnos su nivel de inglés, porque esta señora viene de Los Ángeles y lo tendrá que demostrar. Así que ahora, en serio, por favor, yo espero que dejemos a Sonia Monroy. Me parece una de las claves del reality. Creo que puede dar muchísimo más. Además, ya sabemos que si las pulsamos, a lo mejor se nos desmaya, como dicen supervivientes, no nos vayamos a arriesgar. Así que yo, desde aquí, pido, por favor, a Sonia Monroy que continúe. Y esta cosa que hicieron de sacamos a Mariciel o metemos a Marta Peñate, pues si sacamos a Juan Diego y metemos a alguien también potente y fuerte, tipo desquiciado como Marta Peñate, también estaría bien. Yo creo que la casa necesita más desquiciados. Por ejemplo, una peloponi, para empezar, no estaría nada mal. Lo dejo aquí. Por favor, recordad, Sonia Monroy debe quedarse. Y lo que pase y deje de pasar, os lo contaré, como siempre, aquí, en Fórmula TV.